Ahí está Juan de Artés. Juan de Artés que en realidad trató de parar la nota que sus hijos terminaron peleándose con Mauro Viale porque no querían que la ponga al aire, porque se arrepintió. En realidad los hijos no querían que diga lo que dijo porque no estaba previsto por lo que había acordado en el cero familiar con una esposa que lo sostiene a contraviento y marea. Y sus hijos a que dijera que él no había sido, obviamente, que él no violó a Telma Fardín, pero no que cuente el hecho absolutamente al revés. Lo cual sorprendió a su propia familia porque ni siquiera estaba en los planes. Bueno, ya vamos a ver el análisis de especialistas, pero por lo menos daba la sensación para los televidentes que estaba medicado, cuanto menos. Pero bueno, así vimos a un D'Artés tratando de defenderse y realmente logrando todo lo contrario. Una condena generalizada. Va a venir el doctor Mauricio Valesandro, un especialista, ya está entrando al canal, un abogado que va a tratar de... Aparte de entender un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué se bajan otros abogados? ¿Por qué Rosenfeld no representa más a D'Artés? ¿Qué pasó con Burlando? Más allá de la nota en sí misma hay mucho para hablar. Pero Walter Guedín, es psiquiatra. Gracias, doctor. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y recién la sentía con la cabeza cuando hablábamos que por lo menos lo notábamos medicado, ¿no? La sensación que dio la nota. Y es muy posible, es muy posible que esté medicado con algún tipo de psicofármaco para tratar de, bueno, de atravesar esta situación y afrontar lo que tenga que afrontar. En una condición realmente límite, en una situación límite extrema para un caso así. Es habitual, más allá que no, la justicia tendrá que determinar, no hay una denuncia concreta, en realidad no una, sino casi creo que son seis ya en total, seis o siete de víctimas. Pero en caso de ser un abusador, un violador, ¿es habitual en este tipo de personalidades negar de esta manera o acusar a la víctima? Es habitual porque son, los abusadores son fuertemente narcisistas, tienen una estructura que están centradas en ellos mismos, por lo tanto no existe empatía. No existe ponerse en el lugar del otro y evaluar al otro de otra manera. Justamente ellos están centrados en su verdad y no es la verdad social ni es la verdad absoluta, es lo que ellos creen que sucedió. Más allá de cualquier coartada que pueda buscar con su discurso, en el discurso, en la estructura misma discursiva de los abusadores, están centrarse en ellos mismos y creer que son víctimas de esta situación. Y la perversión de tomar el mismo relato de ella y darlo vuelta, eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, es de una violencia absoluta. Es de una violencia total, que solamente es compatible en este tipo de estructuras narcisistas. Ojo, existen por lo menos dos perfiles de abusadores. Está el abusador que es impulsivo y que va directamente a la víctima sin mediar ningún tipo de estrategia previa. Y están los abusadores de guante blanco, los que planean una estrategia y en esa estrategia van manipulando y van haciendo que la víctima se vaya acercando y caiga en su red. ¿Es un mitómano? ¿Es alguien que se cree sus mentiras o es estratégicamente mentiroso? Es estratégicamente mentiroso. O sea, él sabe que está mintiendo. Los abusadores son personas que son conscientes de lo que están haciendo y son conscientes de los riesgos. Lo que pasa es que para ellos atenúan los riesgos con una soberbia y una vivencia de impunidad de que nada va a suceder. Y todo esto también está sostenido por una conciencia social de que estas personalidades son personalidades que no van a tener pena o que su condena va a quedar desechada. Entonces, por lo general, ellos intervienen con esa conciencia de que nada va a suceder o nada grave va a suceder. A partir de la denuncia de tema, Fardina, hay que decir que todo esto no tiene techo. Ayer, Mary del Cerro, ya nos ocuparemos, habló en el programa de Tinelli, sorprendió con una dolorosísima confesión que ni siquiera había hablado con su familia y que decidió hacer en la tele directamente para que su familia inclusive se enterara por los medios acerca de un abuso de chiquita a los 11 años. Muchas mujeres se están animando. Esto realmente ha abierto una puerta, una caja de Pandora que no tiene techo, insisto. La posibilidad de nuevas denuncias contra D'Artes. Y la pregunta es también jurídica. Si hay una estrategia jurídica para que este hombre hable, como habló ayer. Mauricio Alessandro también nos ha visitado hoy. Gracias, doctor. Hola, Carla. ¿Cómo anda? Bien, panel. Usted como abogado, primera pregunta, ¿le hubiera aconsejado si hubiera sido su cliente a D'Artes dar una nota en estas condiciones ayer? Lo que digo va a erizar al panel seguramente, pero ganó D'Artes ayer, increíblemente. D'Artes ganó con la declaración porque dio una explicación que increíblemente en las redes, por lo menos que es donde uno siente eso, tuvo recepción. Él dio una versión, en realidad, cuando yo hablo de este tema, para mí, obviamente para mí, es el gran triunfo del colectivo de género desde que esto empezó, por lo menos en la Argentina. Porque es la primera vez que dejaron de lado cualquier ideología de lo que se discutía, era del me too, del no poder, del no es no, por primera vez se ideologizó y eso fue un gran éxito. Se ve bien, claro. Me parece que... ¿Pero por qué ganó D'Artes? Porque hubiera dado la sensación de lo contrario, ¿no? Sí, sí, pero no se nota eso en las redes, no lo noto yo en mis redes. Y además, él dio una explicación que es la que dan todos los abusadores, ¿no? Porque obviamente lo primero que dicen es que fue la otra persona la que lo provocó. Pero, acá igual hay cosas nuevas que también vamos a tener que aprender a convivir, incluso los que piensan de un lado y los que piensan del otro. Las chicas, una chica de 16 años ya es mayor para la ley argentina. Es decir, que toda esta discusión de si es menor, es una menor o no, aunque a nosotros nos parezca una enorme... Lo que es enorme es la desproporción de edad y la situación de preeminencia de la figura. Y no deja de ser una nena, claro. Y eso en un contexto donde el tipo es el jefe o el principal actor de la producción y la otra una chica de reparto. Eso también influye, ¿no? Y es una de las cuestiones que agravan los abusos. Pero realmente... Supongamos que ganó puntos en la condena o en la consideración social, ¿no? Pero en lo legal, gana o no gana, cuando él admite que estuvo en el lugar derecho, ¿no? Porque él pone en tiempo y espacio intercambiando la situación, digamos, invirtiéndola, la carga de la prueba, si se permite el término. Ella es la que lo acosa, él supuestamente la hecha. Pero él, en un punto, admite que la situación sucedió. Bueno, quiere... Exacto. Acá hay que entender que esto no se va a juzgar en la Argentina, se va a juzgar en Nicaragua. Y en Nicaragua hay una figura penal que es la seducción ilegítima, que no existe en la Argentina. Toda aquella persona entre 14 y 18 años que es seducida por un mayor, que tiene además una situación de preeminencia en la escala laboral o social donde está, es considerado un delito con penas de dos a cuatro años de prisión. Es un delito objetivo. Es decir que es muy difícil que él pueda, con esta estrategia, zafar de esa condena, que no es 20 años. Recordemos que en Nicaragua la pena de prisión es de 15 a 20 años. Es mucho más seria y mucho más importante. ¿También por este delito de seducción? No, no. A ver, igual que en la Argentina, 16 años es una mayor, es una chica mayor. Y si eso fuera consentido, consensuado, no habría delito. No, no lo fue claramente. ¿Cómo? No lo fue según el testimonio de la chica, claramente. No, pero claro, pero digo, está bien, pero ¿qué es lo que uno está acostumbrado? La idea siempre acá, porque era así en la antigüedad, alguien que tenía relaciones con un menor era violación, era estupro hasta los 15 años, ahora es de 13 a 16, y es violación de menos de 13 aunque hubiera consentimiento. Pero la idea siempre es que un menor califica o tipifica la acción penal, en este caso no, porque además ha habido un avance en ese aspecto. Las chicas de 16 años hoy pueden hacerse un aborto legal, pueden tener, con el protocolo ILE, ¿no? Por supuesto. Pueden tener una operación de mamas, pueden votar, obviamente tienen un montón de facultades que las convierten mayores, entonces no se puede abrir la puerta para un lado cuando te conviene y para otro que no. Lo que define acá es que la chica dice que no, y además otra cosa que hay que entender en las violaciones, aún en el medio de la penetración, si la persona dice que no, no importa el sexo, eso implica violación. Así que la gente tiende a no creerlo, igual que el no utilizar preservativo, que uno a veces lo ve como un elemento menor, pero es... Más allá de la tipificación, digamos, el hecho de, por ejemplo, los abogados quedan esta semana muy mediáticos también, que dejaron, no sé si el caso de Burlando dejó la defensa del todo, todavía está a medias retirándose, Rosenfeld... Todavía no lo dejó, todavía no, pero... Está ahí, como amistad de camino. Que no puede dejarlo, porque lo deja en defenso. Bueno, pero él dice, yo le tengo que creer a mi cliente, para defenderlo, si no le creo, no puedo. ¿Le tiene que creer al cliente o el abogado, o simplemente tiene que saber lo que tiene que decir? Eso no fue feliz, debe ser en el devenir de algún reportaje. Porque, en definitiva, cualquier delincuente o reo merece una defensa legal. Los abogados, además, lo hacemos hasta con alegría, no tenemos esos escrúpulos, no somos sacerdotes. Es decir, generalmente defendemos culpables, habitualmente defendemos culpables en cuestiones penales, porque cuando instruye el fiscal es porque alguien entendió que había delito. Pero bueno, también uno puede elegir a quién defender y a quién no. Digo, si vos decís, defendés con alegría, defenderías con alegría a un violador que sabés que es un violador. No, yo no tomaría ese asunto, no tomaría ese asunto nunca. Pero digo, pero una cosa es ser abogado. Hay abogados que se dedican, además disfrutan los casos complejos, porque tiene una suerte de atractivo profesional. No es el caso de Burlando en este caso, pero muchas veces este tipo de, al margen de la ventaja económica o lo que tiene que ver con la exposición mediática, igual el colegio de abogados está entendiendo en este caso, hoy, ya hay un montón de denuncias respecto del caso de Artés, y es muy probable que, por lo que se olfatea en tribunales, que haya medidas graves respecto de lo que es la intervención mediática en el caso de Artés. ¿Qué sería esto, perdón? Bueno, violación de secreto profesional. Ah, por Rosenfeld. Eso es por la abogada que dejó el caso. Sí, concretamente por Rosenfeld, pero sé que está investigando, creo que a todos nos están investigando. Tiene una denuncia en el colegio de abogados. Sí, sí, hay varias denuncias. O sea, Rosenfeld está denunciada por el colegio de abogados. Sí, lo denunció un abogado. Porque ella fue a hablar al programa de Del Moro antes de hablar con su cliente. La denunció el abogado Neto, que es el abogado de Fabro. Sí. Que es el, Fabro es el jugador de fútbol que violó a Artés. ¿Que la abogada haya roto el secreto profesional? A ver, cuando vos sos el abogado tenés que tener mucho cuidado en este sentido. Muchas de las cosas que vos decís sirven para que el juez después se forme una opinión. Nosotros estamos formando opinión. Algunos se quejaban ayer y me decían, vos no podés opinar de D'Artés porque estás violando el principio de inocencia. ¿Qué más principio de inocencia que el de Telma Fardín, sea, Fardín o Fardín, no sé cómo es? Fardín. Fardín. Se ha violado que acá, donde un mayor, que en ese momento tenía 45 años, la acusa de acoso sexual, porque él, para defenderse, él le termina imputando un delito a Telma. Es decir, que también ella tiene un beneficio de inocencia que acá se ha vulnerado. Es un tema delicado, creo que nos va a replantear a todos los abogados la forma de abordar mediáticamente y puede generar algún problema. A su patito, doctor, yo aconsejo no contratar abogados por los medios, fervientemente. Digo, que no hay que contratar, porque además los abogados de los medios tendemos a creer que podemos utilizar los medios y a veces es muy peligroso, Carla. Es mejor un abogado que sea un amigo, un pariente, un tipo con el cual vos conocés. No es bueno que los abogados vayamos a los medios y seamos contratados por estar en los medios. Recién, doctor, comentaba el tema de las redes sociales que le convino técnicamente a D'Artes al ir a hablar porque en las redes recibió apoyo. Pero lo que sí se notaba ayer era que había mucho troll dando vuelta, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, los indicadores dan que yo apoyo a D'Artes o yo le creo a D'Artes. Yo le creo a D'Artes. Sí, pero detrás de eso se veía un claro objetivo económico. Muy probablemente hasta pagos. Sí, claro, por eso. Muy probablemente estemos hablando de usinas de troles. Pero, a ver, yo lo que percibo, yo tengo un Facebook de 75.000 seguidores. Es un Facebook medianamente cargado. Y yo puse una nota que había escrito mi mujer sobre el tema donde ella dice que se dio vuelta que D'Artes, que ahora nos enteramos que no era D'Artes el acosador, sino una chica de 16 años que acosaba a un hombre de 45. No es una carta demasiado... No toma gran partido. Lo que hace es alega de bien probado. Escucha la versión de D'Artes y escucha la versión de la chica. Después saca una conclusión como sacamos en cualquier expediente. Inmediatamente lo puse, tenía 15.000 vistas en dos horas y tenía 50 comentarios donde le pegaban a ella, a mi mamá, al perro. O sea, a todo... Es decir, gente además con argumentos. No eran troles. Es decir, estábamos hablando... ¿Qué? ¿A favor de D'Artes? A favor de D'Artes, acusando de que él tenía la presunción de inocencia. Sí, igual eso también es muy subjetivo. Esas son sus redes, doctor. Digo, me parece que no es lo que se está escuchando en los medios, aparte. Son grupos identificables. Son grupos identificables. Esto rearmó a un conjunto social que ya venía muy armado después de la discusión del aborto. Digamos todo. Y hay que decirlo, es la misma gente. Son los antiderechos. Los que no creen en la soberanía de los cuerpos se reencontraron ahora defendiendo a D'Artes con Amalia Granata a la cabeza. Es esa gente. Están armados y están agrupados. Por supuesto tienen dinero, tienen fondos. Pagan una campaña como la de la noche, que Guille vio yo también. O sea, no es casual. Pero perdóname, vos decís que la gente no quería el aborto legal. Por supuesto, claro. ¿Quieren un violador? Por supuesto que quieren... No es lo mismo, ¿no? No, no, por supuesto que no es lo mismo. Quieren preservar el principio de inocencia de un violador, cosa que no harían con un ladrón. Como tampoco a un ladrón se le va a hacer una nota. Que no fue una nota. Fue la posibilidad de que él vuelva a amenazar. Como hacen, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 40% de los femicidas de la Argentina, que se suicidan. O que amenazan con suicidarse. Porque esa es la manera de invertir la carga y revictimizar a las víctimas. No es casual. Lo de ayer fue una aberración periodística, fue un crimen periodístico. Fue un crimen periodístico. Para volver a culpar a la víctima una vez más. Sobre todo cuando él dice, me parece que te referí, Franco, y lo podemos analizar, doctor, el hecho de cuando dice que si esto es cierto, yo me mato. Avisa que se va a matar si la prueba finalmente lo condena, cuando en realidad hay un testimonio de una persona que dice que es cierto. Y pegado dice, estoy muerto. Sí. Pegado a eso dice, estoy muerto. Sí, sí, pero... Pero además, ¿quién escucha a alguien que dice...? Lo que tiene que afrontar acá es esta... Sí, la justicia lo tiene que enfrentar. Pero yo estoy de acuerdo con vos. Todo esto rearma un sistema de creencias que tiene una ideología detrás. Yo acuerdo totalmente y no me parece que sea errado sacar ideológicamente a lo que está sucediendo. Sí, el grupo de actrices se presenta con un pañuelo verde también y ayudando y acompañando a la víctima es porque hay una ideología detrás que ayuda a romper con el otro estereotipo que viene en contra y que viene batallando y que va a batallar también con otros temas como la educación sexual integral. Pero usamos, recién usamos lo de Amalia Granata y Amalia fue muy clara. Ella dijo, yo cuando quise salir con Robin Williams, lo elegí, lo busqué, usé mi cuerpo como se me antojó y un montón de gente, muchos de los que ahora me critican, me criticaban porque decían que yo era una trola. La estigmatizaron, ella dice que... Porque yo usé y dijo, bien, yo usé mi cuerpo como se me antojó. Una expresión máxima de libertad, tan importante como la chica de pañuelo verde. Sin embargo, creo que estamos tratando de cargar de ideología algo que no tiene acá. Sí, deberá entender Amalia también el contexto, porque así como en aquel momento se la fulminó mucho más, hoy tal vez no sucedería. Como en aquella época también se hacían chistes súper machistas en televisión y tenías en la época que ella estaba con Robin Williams a Franchella diciendo, es una nena, a Julieta Pranti, cosa que hoy no pasaría. Era otra época. Nos fulminaron a todas, no es que la fulminaban a ella, a todas nos fulminaban, a todas nos utilizaban, a todas nos manoseaban, a todas nos pasaban de todo. Pero eso no merece que hoy no creas en Telma. Eso no hace que hoy no creas en Telma. Pero agarramos toda esa fuerza y esas ganas y tratamos de hacer algo para cambiar el mundo en el que vivimos. Quiero preguntarle, hacer un poco repaso de lo que dijimos antes. Usted, psiquiatra, ve como televidente a Dardés hablando ayer. ¿Le cree o no le cree? No le creo. No le creo. No le creo, no le creo a tantos abusadores que pasan, que vemos en el hospital o por ejemplo en la consulta. No le creo porque generalmente tienen este comportamiento, este comportamiento mitómano, donde uno también como terapeuta, si no está atento, cae también en la estrategia. ¿Cómo se hace para no caer en la estrategia? Y bueno, teniendo en cuenta cómo es el perfil de un abusador y saber a qué atenernos cuando esto sucede, para hacer realmente un peritaje o una evaluación psiquiátrica objetiva. Pero usted está convencido que estamos frente a un abusador. Yo creo que sí. Yo creo que sí, además por las denuncias que tiene y además por este tipo de discurso típico de los abusadores de que la otra persona, en este caso Telma, se convierte en victimario y él en una víctima. Esto sucede, te diría, en el 100% de los casos. Ella me provocó o ella con la ropa me ensinó. Claro, porque ella también podría haber optado por decir... Claro, justifica. Es decir, no pasó. También. No, bueno, pero esto es peor, digo, también jurídicamente, no sé, la ley bien estrategia. ¿No es mejor decir no pasó? Sí, o él podría haber intentado una versión edulcorada para llevar esto después a Nicaragua y decir sí, pero ella me prestó consentimiento. Porque incluso en la propia declaración de Telma hay elementos jurídicos para agarrarse y reforzar la idea del consentimiento. Cosa que después se caerá de bruces cuando aparezca el que abrió la puerta y la chica salió corriendo. Seguramente hay otros elementos. Pero, y las pericias psicológicas que van a dar en ella una persona abusada. Seguramente hay formas de regresión, incluso en la hipnosis. Hay formas que se han utilizado... Sí, sí, hay distintas formas de pintaje. Una de las formas que es novedosa es llevar por hipnosis a la persona a la misma situación. Así que hay formas. Y después el juez valora con sana crítica. Con lo cual, ¿qué significa sana crítica? Lo que el entorno y el contexto le hace suponer que es la situación... Él viaja, ¿no? D'Artes va a Nicaragua, se presenta a derecho. Toman declaración, por supuesto niega, están las pericias que se le hicieron a Telma. Él quedaría preso en caso de una prisión preventiva. Allí mismo hay que pedir una extradición. ¿Cómo es el mecanismo? Él tendría que ir a Nicaragua y presentarse. Ahí el juez tiene que determinar si existe la semiplena prueba de su responsabilidad. Puede pedir la prisión preventiva y dejarlo preso. O puede escarcelarlo, igual que acá. Y él pedir una autorización para salir a la Argentina y venir de la Argentina. ¿Y si él no viajara, puede pedir la detención desde allá el juez? El juez puede pedir la extradición. Lo mismo de Fabro. El abogado que denunció a Rosenfeld es el abogado de Fabro. Fabro, basándose en el fallo de Vudú, hace dos días pidió su liberación. Recordemos el jugador de fútbol que violó a su sobrinita. Pidió su liberación hace dos horas. Bueno, mucha gente está pidiendo en base a lo de Vudú. Sí, claro. La tobillera con Plaza Rováez. Bueno, lo de Fabro además fue bastante... La justicia fue muy dura con Fabro, se lo acaban de rechazar. Fabro estaba en un pabellón común en Ezeiza. Pidió pasar a un pabellón VIP, al pabellón VIP, al pabellón donde están los detenidos de los cuadernos. Como no había lugar en el pabellón VIP, lo mandaron a un pabellón en Marcos Paz, que nadie quiere ir porque es lejos, los presos quieren estar siempre en lugares cerca para que la gente lo pueda ver más fácil. Fue a Marcos Paz hace dos semanas. Lo pusieron en un pabellón de violadores a Fabro. Fabro hizo dos avias corpus para volver al lugar donde estaba y hoy nuevamente está en Ezeiza. Pero lo que digo es que basándose en la libertad de Vudú, muchos piden la libertad. ¿Qué pasó con Fabro y qué puede pasar con D'Artés? El juez de Nicaragua pide la extradición. Viene un juez federal, va a ser Arroyo Salgado porque es el juez federal de San Isidro, por donde vive D'Artés. Puede conseguir una escarcelación, burlando seguramente la va a plantear y lo va a conseguir. Y estar escarcelado durante los 5 o 6 meses que dura la extradición. Luego, primera instancia. Segunda, la corte resuelve la extradición. Cuando se resuelve la extradición, vamos a suponer, por este delito se concede. Porque además es 15 a 20. Para que exista extradición tiene que ser, el delito tiene que ser sancionado en las dos jurisdicciones, tiene que tener una pena similar. Acá son 15 años, allá son 20, es una pena similar. ¿Quién es el que firma la extradición? Por eso es tan importante lo que hizo Macri estos días, que se volcó hacia Telma. Es el Poder Ejecutivo, el presidente, el que firma la salida, la autorización de un nacional con motivo de... O sea que la extradición de D'Artés estará en manos de Macri. Está en manos de Macri. Sí, porque vamos a suponer que la justicia dice que sí, pero el Poder Ejecutivo dice que no. No hay forma de sacar. ¿Y no hay un fiscal de oficio que pueda actuar acá con esta causa y diga, no, no hay manera? Hay que hacerla... No pueden detener por esto acá. Los delitos, sí. Lo vi al embajador de Nicaragua que se desesperaba para que le hicieran acá y sacarse el problema de encima. Y decían, esto va a pasar en la Argentina. Es una locura, ¿no? Porque eso es donde se cometen los delitos. Sí, pero de todas maneras, Mauricio, por lo que hemos escuchado en estos días, lamentablemente Nicaragua es una sociedad netamente machista donde hasta el presidente tiene una denuncia de una hijastra de violación. Esa ha sido una menor. En cuatro días se cerró la causa. O sea, es una locura. O sea, lamentablemente estamos como yendo en un camino que no va a dar un resultado, que es el que estamos esperando. Yo consulté a un abogado nicaragüense en esa idea, porque la verdad es que cuando esto empezó y lo consulté, es un abogado muy conocido. Su papá fue ministro asesinado por el régimen sandinista, es una familia muy conocida allá. Y me dijo, Mauricio, no hay un solo abogado que quiera defender este caso acá. ¿Por qué? Porque la sociedad nicaragüense está muy sensibilizada con lo de Daniel Ortega, que además tiene bajísimos niveles de aceptación. Y lo que dicen es que los nicaragüenses no quieren quedar como un país donde la gente va, se viola a menores y no pasa nada. Ya bastante nos cargamos a Daniel Ortega, le digo, pero no conoces a nadie que quiera tomar este caso. Porque yo pensaba en una nota, lo llamo, le pregunto al abogado y me dijo, de ninguna manera, no hay nadie que lo quiera tomar. Para el doctor Guedín, con respecto a las pericias que se pueden pedir en el caso del juicio, digamos, pericias psicológicas, ¿se puede negar alguna de las partes? Por ejemplo, Telma se puede negar porque esto le trae volver a la misma situación. ¿Cómo sería el tema? Son ilegalmente, si se puede. No, ya se las hicieron, aparte. Ya se las hicieron. En el proceso judicial pueden pedir nuevas pericias y todo. Sí, sí, eso sí, son pericias fundamentalmente psicológicas porque físicas después de nueve años o diez años. Sí, no hay nada, sí. ¿Cómo se las hicieron? Dicen que se las hicieron. Pero, claro, en Nicaragua sí las hicieron. En Nicaragua sí. Sí, en Nicaragua las hicieron. Y fundamentalmente son pericias que tienden a ver el impacto emocional, que existe algún registro de ese impacto emocional en las pruebas y además también un test de personalidad. ¿Se puede negar alguna de las partes hacer una pericia o no? Si el juez dice que hay que hacerla. Si el juez dice que hay que hacerla, las pericias hay que hacerlas, tanto de un lado como de otro. Doctor, también hay psiquiatras que van por el lado del abusador. ¿Cómo se entiende eso? Que un profesional avale el relato, avale a un... Yo entiendo que es el derecho a defensa, los robados, todos pueden trabajar. Hay psiquiatras que instruyen cómo enmascarar. ¿Esto está armado para ustedes? ¿Cómo enmascarar? ¿Este relato está como armado? Porque él llamó al exnovio, ese es un capítulo muy importante, a Juan Guilera, lo llamó para... Él dice Juan Guilera que se sintió... Al exnovio de Telma, claremos, ¿no? Para decir que él le había dicho que Telma tenía como unas fantasías con él o algo. Digo, ¿eso está como armado para ustedes? ¿Está como asesorado el relato de Artés? Yo no creo que esté asesorado. Yo creo que es parte de la misma estrategia. Sin asesoramiento. Una estrategia, digamos, personal. Porque es muy común que este tipo de personalidades rápidamente recurran a personas que le pueden servir de aliados. No, se olvidemos, Mangieri con su cuñado, Zaytoni, lo fue a buscar al policía y Zaytoni le dijo lo que tenía que decir y cómo tenía que comportarse. Inmediatamente hay como una coalición del mal. Pero acá hay una cosa. Él trata dos cosas con esa declaración. Una, por supuesto, cambiar la historia y decir que fue la chica la que lo abusó. Y la segunda parte, y de gran gravedad, es cuando él empieza a sostener que la chica tenía un novio más grande como para demostrar que estaba madura sexualmente. La madurez sexual de la chica es la que le permite consentir una relación con una persona mayor. O sea, no es casual que él habla de un novio que ni siquiera es contemporáneo con 7 u 8 años más. No, no era una nena, tenía novio. Ah, tenía novio. Tenía un novio de 23, con el cual tenía relaciones y con el cual yo hablaba de fantasías sexuales. Claro. El novio, Guilera, pobre, enfurecido como debe estar, como cualquiera que le toca estar en ese lugar de miércoles, dice, yo le dije no, yo nunca le dije nada, pero arregló en seguido, porque no está preparado, dice, yo como me puedo acordar lo que le dije hace 10 años, invalida su negativa, él mismo se pisa, alega lo que se llama la propia torpeza y dice, yo no puedo saber si le dije o no. Sí, pero ya el llamado de D'Artés a él es un indicio de que él estaba buscando de qué agarrarse, claramente. Y la actitud de Juan de hablar con la abogada y de buscar a Telma y todo es... Bueno, lo que pasa es que a partir de la nota... Sí, sí, estamos de hecho en un lugar donde está grabando ahora, en la tira que hace en un canal de Airenet, Juan Guilera, ahí vemos el motorhome donde él está grabando, él está ahí, vamos a esperar que salga porque queremos hablar con él, porque ayer se abrió el capítulo novio de Telma, que no era parte del relato inicial, que lo suma a D'Artés cuando dice, ella tenía novio, como diciendo... Eso es lo que supuestamente lo frena, aparte, es un espanto. Lo frena que tenía novio, no que era una nena. Claro, él le dice, no, pero por favor, vos tenés novio, una locura. Como diciendo, no vas a ser infiel. Claro, claro, conmigo. Ese novio es Juan Guilera, que en realidad, o Guilera, que dice que ya no estaba de novio con ella en la gira. Sí, eso dijo. Cuando hicieron la gira ya no estaban de novios, pero por supuesto está absolutamente acompañando a Telma en esto y niega que en algún momento le haya dicho a D'Artés que Telma tenía fantasías con él, aunque luego, como dice Mauricio de Lisandro, admite que tampoco se acuerda lo que dijo hace 10 años. Lo estamos esperando a Guilera y vamos a repasar parte de la entrevista de lo que dijo D'Artés ayer y todas las repercusiones y si sale Guilera del motorhome, frenamos el informe y lo ponemos al aire. A ver. Juan D'Artés rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Lo primero que dejó en claro es que con esta denuncia él se sentía muerto. Decidí ayer mirar un poco. A partir de eso, no te puedo explicar la noche que pasé, cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo, cuando vi la denuncia, cuando vi la denuncia. Y a partir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije, ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto. Acá no estoy grabando, bueno, me estás grabando, no tengo plano corto, estoy mano a mano. Yo te pedía a vos que alguna pregunta no me hicieras o algo, no. No. Yo estoy muerto. Luego continuó su relato aclarando que quería contar su verdad y negó rotundamente los hechos. Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad, porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Pero no solo quedó en una negación de lo acontecido, sino que culpa a Telma de entrar a su habitación. Y ella golpeó la puerta de mi habitación para entrarme porque quería cambiar la tarjeta, porque no sé que no le funcionaba. Yo la saqué de la habitación. Yo le dije, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Tenés un novio? ¿Vos tenés novio? ¿Qué, digamos, yo soy un tipo grande? Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Después, dijo que fue el primero que se presentó en la justicia y que lo están castigando injustamente. Yo fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí, me presenté ante la justicia. El único, la única persona que lo hizo. Oh, casualidad que me castigan de esta manera. Luego, subió la apuesta y volvió a culpar a Telma de insinuársele. Ella se me insinuó. ¿Qué quiere decir eso? Se me acercó, me quiso dar un beso. Yo le dije, no, mujer, ¿qué te pasa? Epa. Ella estaba de novia con Juan Guilera. Hasta el otro día nos fuimos de viaje, volvimos en el mismo avión. Creo que hasta Telma se sentó al lado mío en el avión. Digamos, si pasara algo así, ¿podría ser que todo fuera normal? Y terminó diciendo que lo único que le interesa son su mujer y sus hijos. Lo único que me importa es mis hijos y mi mujer. Yo estoy muerto. Mientras D'Artes grababa la nota, Telma repetía su versión en un programa de radio. Telma contó cómo el horroroso hecho marcó su infancia. Me quiebra darme cuenta de esto, de que yo había marcado la infancia de mucha gente y que a mí el cierre de todo ese proyecto, que también había sido maravilloso, también me había marcado la infancia, pero desde un lugar muy doloroso. También contó que nunca se lo había contado a sus padres y que trató de seguir adelante con su vida. ¿Pudiste hablarlo con tu mamá en su momento? No, no, no hubo manera. Solo se lo pude contar a dos compañeras del elenco en ese momento y después volví, llegué a Buenos Aires y traté de seguir adelante. Digo, todo esto lo digo ahora, convertida en una mujer. Puedo ver lo que le pasó a esa nena, que fui. No solo la paralizó el miedo por ser el adulto de la serie, sino que le garantizaba que donde él vaya, ella trabajaría con él. Además de toda esta situación, del mirá cómo me pones, que este es un análisis que yo puedo hacer ahora, como culpándome a mí, y entonces yo evidentemente en ese momento debía de sentir mucha culpa. Hay algo que me dijo que también debe haberme en ese momento paralizado, que es que me dijo a donde yo vaya a venir conmigo, como garantizándome la posibilidad de trabajo. Telma se lo pudo contar a sus amigas recién al otro día en el avión. Yo dormía sola, de hecho hablamos con mi compañera de habitación en esa gira, no estaba esa noche en mi habitación, y cuando yo volví estuve sola, y cuando lo conté fue a la mañana siguiente en el avión de vuelta a Buenos Aires. Se lo conté a otras nenas que se quedaron paralizadas, que no supieron qué hacer con eso. La actriz expresó que luego de violarla, siguió hostigándola por teléfono. Y además esa noche me llamó insistentemente, y en todas esas veces que me llamó, yo le pedía por favor que bueno, esa noche terminé descolgando el teléfono porque no soportaba su insistencia. Por otro lado, el exnovio y compañero de Telma, Juan Guilera, implicaba más a Dartez. Hace 10 años no hablaba con él, no lo había vuelto a ver, yo pensando que me iba a ofrecer, no sé, una propuesta laboral. Supongo que te llame, pero estoy desesperado, porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Telma me va a acusar a mí de violación. Yo duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando, y entonces me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, en estos 10 años no había vuelto a tener contacto con ella. Y la segunda es la pregunta que a mí realmente me llamó la atención, es la que para mí da la sensación de que hay una, no sé, una utilización de información, una manipulación. Porque me pregunta, si yo 10 años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Telma tenía fantasías con él. ¿Dijelo así o no? No, no es así. No, yo le dije no, yo no te dije eso, ni me acuerdo de haber hablado con vos de Telma. Juan D'Artés y su polémica estrategia.